En el marco del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, la Consejería de Reconciliación Nacional anunció la creación del nuevo Centro de Memoria e Investigación No es Hora de Callar, esto dando cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la periodista Ginette Bedoya Lima. Las vidas que tenemos que seguir salvando y transformando no esperen, ese será uno de los pilares del Centro de Memoria e Investigación No es Hora de Callar y ese seguirá siendo mi objetivo hasta el último día de mi vida, que nunca más nos silencien, que nunca más sea con nuestros cuerpos, que nunca más sea con nuestra vida, que digamos que no es hora de callar. El Centro tendrá como función visibilizar desde la memoria y la investigación las historias y los procesos de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, así como los trabajos de las mujeres periodistas. Antes de llegar a este momento tocamos muchas puertas, muy pocas se abrieron, tal vez porque tras algunas de ellas, quienes por acción u omisión estuvieron ligados a lo que se concretó esa mañana del 25 de mayo del 2000, no quisieron hacerlo. Un atroz secuestro, tortura física y psicológica interminables y una violación masiva. A quienes creen que hablar de esto es victimizarse, les recuerdo que la construcción de memoria es parte del relato y que si bien nos cuesta hablar, tampoco somos eso, las violadas. Somos resilientes, autónomas y transformadoras, no simple víctimas. Porque a mí me secuestraron por ejercer mi trabajo de periodista. Se debe entender el periodismo como una institución democrática que tiene derecho a la libertad de expresión. Mis victimarios, mientras me mantenían secuestrada, me recalcaron varias veces que ese era un mensaje para la prensa colombiana y su posición arrodillada y conveniente frente a la guerrilla. El pasado jueves 25 de mayo, la consejería, en compañía del director de CISA, Central de Inversiones S.A., la representante de Naciones Unidas para la Prevención de la Violencia Sexual, la representante de ONU Mujeres en Colombia y tres mujeres sobrevivientes, visitaron la casa donde funcionará este centro de memoria. Esto es el símbolo de que sí se puede seguir adelante. Esta es la respuesta de que sí nos podemos levantar. Que por más de que nos pisoteen y que nos humillen, sí podemos seguir. Mujeres, hombres, personas LGTBIQ+, y personas no binarias. Su lucha es la mía y nuestras lágrimas y dolor son nuestro colectivo y es nuestro colectivo poderoso. Paradójicamente, ese dolor y esas lágrimas se convirtieron en nuestro combustible. ¿Quiere tener detalles de las noticias en tiempo real, sobre todo las que están relacionadas con violencia de género, equidad e igualdad? Pues suscríbase a nuestro canal del tiempo y siga en en vivo toda la información que tenemos. No olviden activar la campana. Gracias. 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 Gracias.